2023 acaba de comenzar y seguramente con la llegada en mayo de Tears of the Kingdom más de uno puede interesarse por entrar en The Legend of Zelda, pero también estoy seguro de que más de uno no lo ha hecho por no tener claro cómo o por dónde empezar, cosa que entiendo perfectamente ya que el número de títulos pertenecientes a la saga es muy extenso y también porque hubo un día en el que yo estaba en ese lugar. Así que si tu caso es que no te has adentrado aún, no preocuparse que por un lado vamos a ver 5 opciones para que puedas probar si la franquicia es para ti y por qué creo que serían buenos títulos para que lo compruebes. Y luego por otro lado, si ya has tomado la decisión de entrar hasta la cocina en esta maravillosa saga, vamos a ver 5 maneras de jugar de forma secuencial a cada uno de los títulos en base al orden que elijamos. Antes de comenzar, recuerda que puedes dar like, suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita para las notificaciones. Por cierto, lo primero, este no es Zelda, esta es Zelda. Y con esta primera nota, ahora sí, comencemos con el primer vídeo de este año. Primero vamos a comenzar con algunos preparativos, y es que creo que es importante ver un par de cosas antes de comenzar, y la primera de ellas es comprobar si es una franquicia hecha para nosotros. Y es que si esto es algo que no lo tenemos claro, antes de ir a por ninguno de los métodos que voy a proponer, deberíamos tener presente que hay unos títulos mejores que otros para iniciarse y comprobar esto. El primero que recomiendo a todo el mundo es Ocarina of Time, y es que aparte de ser una obra maestra y casi de juego obligado para todo el mundo, el título materializa perfectamente la esencia de la saga y tiene un gran peso dentro de la franquicia a nivel argumental, ya que como veréis más adelante, es el eje de varias formas de jugar a The Legend of Zelda. Además, si podéis hacerlo en Nintendo 3DS, os lo recomiendo aún más, ya que como he dicho en varias ocasiones, me parece que se hizo un excelente trabajo en el remake de este título. A esta lista sumaríamos The Wind Waker, que si bien no es tan eje central como Ocarina of Time, bueno, de hecho ningún título más llega a ese nivel, The Wind Waker está situado al principio de una de las líneas temporales, manteniendo también una alta dosis de la esencia de la franquicia y con su temática pseudo-pirata, vamos a decir, o su estética cartoon, es posible que a algunos os llame más la atención para jugarlo que otros títulos. Además, la versión HD de Wii U, aparte de verse espectacular, simplifica un poquito ciertas tareas que no quiero spoilear, así que en definitiva, lo dicho, este título podría ser una gran elección. Otro recomendado para entrar sería Twilight Princess, y es que aunque este ya no nos da la ventaja de ser ni siquiera el comienzo de ninguna línea temporal, siempre he dicho lo mismo. Por alguna razón, la secuencia del juego, quitando a Link niño obviamente, me recuerda bastante a Ocarina of Time, pero con un tono más oscuro, lo cual conlleva que del mismo modo represente muy bien lo que es The Legend of Zelda, ya que también cuenta bastantes cosas de este universo, y al igual que con The Wind Waker, si tenéis la ocasión de jugarlo en su versión HD, mucho mejor. Pero también podría ser que tuvierais en vuestro poder, o os llame la atención, el último título lanzado de la franquicia, Skyward Sword en HD en este caso, y es que tanto esta versión como la original de Wii, pese a que creo que es la peor opción para comprobar si nos gusta Zelda o no, de las 5 que voy a comentar, no deja de ser tampoco una mala opción, ya que creo que este título tendrá mucho que ver con la trama de Tears of the Kingdom, pero aunque esto no fuera así, lo importante es que el juego nos cuenta el origen de la leyenda, y si estamos dispuestos a asumir su estilo de control por movimiento, es un Zelda bastante interesante tanto por su historia como por sus mecánicas, siendo únicas varias de ellas por esto mismo. Así que ya os digo, que esto no os eche para atrás, porque además estos controles pueden ser adaptados para jugar sin control de movimiento, y también os adelanto que su historia de verdad os enamorará. Y por último, y aunque a lo mejor sorprenda, otro recomendado para entrar en la franquicia es Breath of the Wild, y es que estoy seguro de que para muchos de los que estéis viendo este vídeo, así habrá sido. Ciertamente es un título que rompe con lo que eran los estándares de la franquicia e incluye el mundo abierto, y creo que esto hace que sea uno de los mejores juegos que se han hecho hasta la fecha, y al igual que ocurre con Ocarina of Time, creo que es un título que debería jugar todo el mundo al menos una vez en la vida. También a nivel argumental, pensar que Tears of the Kingdom es su secuela y que si Breath of the Wild fuera vuestro primer Zelda, luego podríais jugar el resto a modo flashback como si realmente estuvierais rellenando los huecos de esta leyenda. Como antesala de los diferentes métodos, me gustaría dar unas pinceladas de las líneas temporales, ya que aunque este no es un vídeo explícito para hablar de esto, sí que veo bastante necesario que las tengamos presentes para ubicarnos. Si más adelante queréis que les dediquemos un vídeo, hácedmelo saber en los comentarios. También, antes de la explicación, hay que tener claro que van a quedar fuera de esto títulos como los juegos de Tingle, Link's Crossbow Training, Hyrule Warriors y la trilogía de The Legend of Zelda CDI, por mucho que me duela. Lo primero que debemos saber es que en The Legend of Zelda todo ocurre de forma lineal, desde Skyward Sword hasta los acontecimientos de Ocarina of Time, tramo al cual nos referiremos a él como la línea temporal unificada. A partir de aquí tenemos los tres escenarios que dan origen a cada una de las líneas. Por un lado tenemos la línea temporal del fracaso del héroe, por otro la línea temporal de Link niño y por último la línea temporal de Link adulto. Y más allá de esto es donde tenemos el bloque de Breath of the Wild que por el momento lo único que tenemos claro es que está al final del todo junto con Hyrule Warriors Age of Calamity, que por cierto, lo que ocurre en este título también da para otro vídeo, y por supuesto donde también se ubicará Tears of the Kingdom. También en este punto me gustaría aclarar que aunque en las líneas temporales aparezcan todos los títulos, no todos son estrictamente obligatorios. Pongo un ejemplo, si estoy hablando de jugar la línea temporal unificada y de ahí pasar a la línea de Link niño, obviamente puede ocurrirnos que no podamos jugar a todos los títulos, como de hecho puede ser lo más normal, pero vamos a ver lo que sería un caso ideal o completo, pero por ejemplo en este caso podríamos jugar únicamente Skyward Sword y Ocarina of Time, y de ahí pasar directamente a Twilight Princess y ser únicamente el que juguemos en esa línea. Obviamente nos perderemos cosas que amplían el universo, pero como he dicho es perfectamente lógico y normal que no se puedan jugar al 100% de los juegos que aparecen, así que podéis estar tranquilos si fuera vuestro caso, y por supuesto también hay un método que contempla esto. Y dejando esta pequeña introducción de las líneas temporales, vamos con el primer camino, el método cronológico. Y es que si bien no es la mejor forma de jugar a los diferentes títulos bajo mi punto de vista, con la salida del port en HD de Skyward Sword es posible que algunos ya hayáis comenzado por aquí. Y como su nombre indica, en este recorrido comenzaremos con el origen de todo y avanzaremos por la línea unificada hasta Ocarina of Time, donde aunque se pudiera tomar cualquiera de las tres líneas temporales, yo recomendaría ir directos a Majora's Mask y completar la línea de Link Niño. No por nada, pero hay que tener en cuenta que Majora's Mask es secuela directa de Ocarina of Time y lo sentiríamos más continuista que a Link to the Past o The Wind Waker. Tras esto iremos a la línea temporal de Link Adulto para completar The Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks, y ver así la inundación de Hyrule y la creación de un nuevo mundo. Y con esto ya estaríamos preparados para viajar a la línea del fracaso del héroe para deleitarnos con títulos más retro que terminarán de completar nuestros conocimientos sobre la franquicia y que tras The Adventure of Link pasaríamos a Breath of the Wild, donde si queremos, tras este podremos jugar Age of Calamity antes de Tears of the Kingdom. Y ahora vamos con el segundo método al que he llamado el método interdimensional con Flashback. Y es que, aunque me he venido arriba con el nombre, esta forma de jugar los títulos es mi favorita, y consiste en comenzar con Ocarina of Time, que además, como dije al principio del vídeo, creo que es uno de los mejores juegos para entrar en la saga, y de ahí pasar a Majora's Mask para completar la línea temporal de Link Niño. A partir de aquí seguiremos un camino similar al método anterior, completando la línea temporal de Link Adulto y terminando también con la línea temporal del fracaso del héroe. Y en este punto, tras haber vagado por las diferentes dimensiones, viajaríamos al pasado común de las tres para conocer los orígenes a modo Flashback, completando así Skyward Sword, The Miniscap y Force Swords, tras el cual afrontaremos el bloque de Breath of the Wild. Por supuesto, este método tiene su variante si tras completar Force Swords Adventure en la línea de Link Niño, pasamos a la línea temporal del fracaso del héroe en lugar de a la de Link Adulto. Y ahora, una que solo recomiendo para jugadores todoterreno y amantes de la temática tipo Dark, 1899, Black Mirror, etc. Y es la del método del caos, en la que jugaremos de forma normal por la línea unificada y en el momento en el que lleguemos a la división ocasionada por Ocarina of Time, iremos a la línea temporal del fracaso del héroe para completar A Link to the Past y Link's Awakening. Tras esto, viajaremos a la línea temporal de Link Niño para completar Majora's Mask, el cual nos llevará a la tercera línea temporal en The Wind Waker, para tras esto volver a la línea del fracaso del héroe y repetir el ciclo. Y es que no sé si a estas alturas se puede ver esto último que acabo de decir, pero la idea aquí es que tras completar Ocarina of Time, nos movamos y avancemos en las líneas temporales de forma paralela haciendo este ciclo en el cual, en la línea del fracaso del héroe, completemos dos títulos en lugar de uno, ya que este tiene más entregas que el resto. Puntualizo que aquí podríamos elegir si jugar juntos Oracles of Ages y of Seasons y hacer tres juegos en esa ronda o partirlos y seguir haciendo lotes de dos. En cualquier caso, cuando completemos The Adventure of Link viajaremos a Breath of the Wild como colofón de este viaje, aunque si alguno quiere seguir viajando, ya sabe, Age of Calamity da la oportunidad perfecta para ello. Y ahora para descansar de tanta flechita, vamos con uno que parece bastante lógico y que admito que para nada es una mala forma de jugar la franquicia. El método del orden de lanzamiento, y es que como digo, esta forma de jugar tiene la ventaja de ir viendo como la saga ha ido avanzando por la historia de los videojuegos, y aunque los primeros se nos puedan hacer un poco bola precisamente por esto, nos permite construir la historia en nuestra cabeza con las migas de pan que nos va soltando cada entrega, y ver como poco a poco se han ido asentando las bases de lo que es The Legend of Zelda a día de hoy. Pero, ¿qué pasa si el tiempo apremia y no he jugado nunca The Legend of Zelda, pero quiero hacerlo antes de que llegue Tears of the Kingdom, o simplemente porque por lo pronto solo quiero jugar a los títulos principales o, como decíamos al principio, por no tener la posibilidad de jugar a todos y saber cuáles son los de mayor peso en la trama? No hay problema, en este caso lo que tendríamos que hacer es tomar el método básico que sintetiza los títulos más importantes de la franquicia, comenzando una vez más por Ocarina of Time. Esto nos ayudaría a adentrarnos en la historia y conocer la ruptura de las líneas temporales, y de ahí pasaríamos a cada una de las ramificaciones con A Link to the Past, The Wind Waker o Twilight Princess en el orden que quisiéramos, y pasando de uno a otro hasta completar los tres, y de ahí iríamos directos a Skyward Sword para conocer el origen de todo y finalizar con Breath of the Wild y estar listos para Tears of the Kingdom. Una vez hecho esto, podremos ir completando el resto de títulos para ampliar nuestro viaje por esta franquicia. Como anotación, este método también valdría para los que solo han jugado Breath of the Wild, pero quieren saber algo más de la saga antes del lanzamiento de la secuela. Y para cerrar, quizás seas una persona que ya ha jugado alguna entrega pero no tiene claro cómo continuar, y es que esto más que un método es una extensión del método anterior, aunque por diferenciarlo lo llamaremos método libre. Y es que aquí tendremos que verificarlo primero qué títulos hemos jugado y ubicarlos correctamente para tener un contexto más general. Luego a partir de aquí tendremos que ver si hemos jugado Ocarina of Time, Skyward Sword, A Link to the Past, The Wind Waker o Twilight Princess. Y en caso de faltar alguno de estos, debemos ubicarnos en el punto que corresponda del método básico y continuar desde ahí para asegurarnos de que vamos armando la historia en nuestra cabeza con un sentido. Y ya habiendo completado los pilares fundamentales, el resto sería ir rellenando los huecos restantes poco a poco. Y estas serían mis recomendaciones para aquellos que quieren probar a entrar en la franquicia o que no saben qué camino elegir o cómo hacerlo. Y es que como os dije al principio, yo estuve en ese lugar y espero que este vídeo te haya ayudado a resolver algunas dudas y que con esto puedas empezar en esta gran saga y la disfrutes tanto como yo. Con esto hoy lo dejamos por aquí, muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejarme en los comentarios qué te han parecido estas recomendaciones, con cuál te quedarías tú o si tienes alguna propia. Nos vemos en la próxima.